Amén 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 Mi voz al cielo, todo para él Te amo, te amo, te amo mi Señor Gracias por tu amor, gracias por tu amor Porque ya hizo, él ya hizo y ya lo hace Grandes cosas hoy vendrán Solo para el que cree Grandes cosas vendrán Para el que cree Yo creo, yo creo, yo creo en ti Señor Amoramos, amoramos Amoramos, levantamos nuestra voz Amoramos, al cielo Al cielo Iglesia, no dejes de adorar No dejes de entregar Tu corazón Tu corazón El Padre busca Adoradores El Padre busca Adoradores El Padre busca Adoradores El Padre busca Adoradores Adoradores El Padre busca Adoradores El Padre busca Adoración El Padre busca Adoradores Adoradores El Padre busca Adoradores El Padre busca Adoradores Grandes cosas Adoradores Adoradores No dejes de adorar 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 No dejes de adorar